Diciembre fatal para comerciantes de Puerto Aventuras y es que ligado al miedo por la constante inseguridad, los altos cobros y las muertas del ayuntamiento, los elementos de fiscalización municipal permiten y fomentan el ambulantaje, apretando el cuello de los establecidos, situación que los tiene casi en números rojos para el humo dragón. Las autoridades municipales están ahorcando al pueblo en el mercado, no cuentan con agua ni alumbrado, pues les cortaron los servicios por instrucciones superiores, además de los altos cobros de energía y predial, mientras que los fiscales endurecen la mano con los establecidos, permiten que el comercio informal prospere, generando una competencia desleal que no los deja prosperar. Ni llegamos ni siquiera ni a un 2.300. O sea, hablando porcentajes, ¿como al 50, 40 por ciento? No, no llegamos todavía. ¿Como al 20, 30? Por ahí, mínimo, es mucho para todo. Lo que pasa es que a nosotros nos perjudica las personas que vienen de fuera. Ajá, las camionetitas. Las camionetitas, los mercaditos, los pianguisitos, eso es que ha permitido el este señor, el delegado, que no, bueno, para nada. ¿Ya se fue? Sí, pero quieras o no, nos viene perjudicando todo. El comercio informal, digamos, ¿no? Exacto, y nosotros pagamos todito, entonces, desde agua que no tenemos, ni servicios de basura tampoco que no tenemos. Pero lo pagas. Pero lo pagamos. Y eso nos viene afectando a nosotros. Y ahora, ahora, con este, tenemos que ver lo de que si hacen una abertura de tiendas nuevas, o sea, vienen cobrando también de la presidenta. Entonces, nos viene afectando a nosotros. La luz bastante cara. Carisma. Tenemos que estar aquí todos los días. Y estamos de lunes a domingo. Y como te digo, los pianguisitos que hacen, vienen haciendo más sombra, porque vienen, ellos trabajan viernes, sábado y domingo. Y lo que estamos todos los días aquí. Y nos vemos. Ya. Lo que esperábamos, ya nos tumbaron allá. Por lo anterior, indicó que las expectativas para este diciembre son fatales, arriesgando a perder más que ganar. Otro factor que los está afectando es la violencia y el miedo con el que ya vive la gente que no quiere salir a las calles. El año pasado, se miraba un poquito más de movimiento, pero ahorita, la verdad, con los marcaditos, más con estos, los saltos, muertes y todo que andan en vivo, hasta la gente también ya ni quiere salir. Ya. El año pasado, la gente todavía a las 11 de la noche, ahorita, a las 9 y media de la noche, ya no hay nada. Pasan dañando a nosotros. Y ahorita la gente ya no quiere salir, ahorita te llena de miedo. ¿Qué esperamos? No, está complicada la situación. ¿Qué esperamos en diciembre? Fatal. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Edgar Olivares.